Gracias Padre Gustavo por escuchar el clamor de los niños y jóvenes Guayú, por su compromiso con la educación colombiana. Gracias UPV por llegar hasta el territorio Guayú trayendo alegría y por contribuir con el mejoramiento de nuestra calidad educativa. Los estudiantes del internado indígena Madre Laura, Garazú, Alta Guajira, agradecemos esta gran bendición. Gracias Padre, Padre rector de la UPV. UPV presente en la Alta Guajira. Gracias Guajira. Soy Ginés Samudio Suárez, soy la rectora del internado indígena Madre Laura. Estamos ubicados en el corregimiento de Punta Espada, Alta Guajira, municipio de Uribia. Quiero darle las gracias a nuestro Padre Gustavo, rector de la UPV. Que ha tenido un compromiso social, un compromiso más allá del factor humano, un factor cristiano. Porque ha llegado a nuestra institución trayendo y generando vida a nuestros niños. Esperanza también. Hemos recibido unos equipos de cómputo que en este momento han facilitado mejores oportunidades a los niños para el acceso a la tecnología. Gracias por ese material educativo que nos ha facilitado también el poder desempeñar la actividad académica en mejores condiciones. Gracias por el apoyo en estos kits escolar. Gracias por todo lo que ha fundamentado nuestra institución. Darnos esa mano de apoyo. Gracias por ser el padrino, padre de esta comunidad guayú. Dios los bendiga. Les recompense tantos sacrificios. Como rector de la UPV seccional Bucaramanga, me da inmensa alegría recibir nuevamente a la rectora Gina del Colegio de Indígenas Guayú de nuestro territorio colombiano en la Alta Guajira. Y como me da inmensa satisfacción poder recibir de su parte la gratitud de toda una comunidad estudiantil que está en este momento ya disfrutando de un obsequio generoso, solidario, realizado gracias a los grandes esfuerzos de nuestra UPV seccional Bucaramanga. Una universidad que nace del corazón de la iglesia y que lleva en su impronta la dinámica social solidaria. Que disfruten de todo lo que pudimos contribuir y que sigan contando con nosotros. No solo para generarles donaciones, sino para que sigan enviándonos estudiantes y aquí los formamos como profesionales. Para que como profesionales UPV indígenas Guayú puedan aportarle al desarrollo de su región, al desarrollo de su comunidad. Que Dios los siga bendiciendo y un aplauso generoso para nuestra UPV seccional Bucaramanga.